¿Qué es la responsabilidad social de la empresa? Bueno, buenos días a todos. Yo me voy a agradecer a la Universidad de Castilla-La Mancha de la Cátedra de Santander el que nos pueda permitir y dar la oportunidad de presentar nuestros trabajos. También agradecer a vuestra participación y también agradecer a mis dos acompañantes hoy que sé de más el esfuerzo que han hecho para cobrar las agentes y poder presentaros de forma personal lo que están trabajando dentro de sus empresas en lo relacionado a la responsabilidad social empresarial. Ya sabéis que la responsabilidad social es un concepto de antiguo, en los últimos años está adquiriendo una gran importancia, principalmente derivada de la crisis económica. Los que nos dedicamos a gestionar empresas vemos la responsabilidad social empresarial como un arma al servicio de la sociedad y que tiene sus resultados empresariales. Y los que nos dedicamos a gestionar empresas siempre hablamos de resultados empresariales. Me acompaña a mi izquierda Víctor Vázquez, que es director gerente de DEPRID. Es una empresa que se dedica a gestionar escuelas municipales de idioma que está experimentando un gran crecimiento en estos últimos años. En el coche lo estamos hablando y es espectacular lo que están haciendo. Y Eduardo Sánchez, que es el responsable del área social y cultural de Soy y Seguros. Ya sabéis que es una compañía de seguros en el provincial muy bien posicionada. Y bueno, más que nada están colaborando con las entidades que yo represento que luego haré una pequeña presentación de dónde procedo. Y están implantando responsabilidad social, además de más de lo que están implantando también están pivotando con nuestras entidades sociales. Yo he dividido principalmente esta presentación en cuatro bloques. Uno, voy a hablar un poquito de lo que es la visión global de la responsabilidad social. Yo creo que ya muchos de vosotros ya la tenemos familiarizada, pero bueno, os quería dar y si me lo permitís mi visión personal. Otro segundo bloque, que ya lo vamos a hablar del modelo de colaboración entre empresa y el tercer sector, que es un modelo de colaboración que yo defiendo. Que ya vamos trabajando ya cerca de 10 años con muy buenos resultados. Voy a hablar un poquito de lo que es las ventajas de este modelo de colaboración y cómo funciona. Más que nada para ver, para que veáis de una forma más práctica. Bueno, porque yo también he estado y estoy muchas veces en el otro lado, ¿no? Y siempre cuando hablamos con Pedro y hablamos con los profesores digitales decimos, bueno, que es importante que ellos vean una visión práctica de las cosas. Luego pasamos a un tercer bloque, la cual, después de presentaros unos cuantos vídeos sobre la responsabilidad social que nosotros estamos desarrollando con la gente que me acompaña, que ellos abren un poquito de sus inquietudes, iniciativas y de cómo surgió todo esto, además de que ellos están haciendo su empresa y acabamos con unas conclusiones. Disculpad, por favor, porque tenía pendiente la presencia del presidente del Club Deportivo Toledo, Fernando Collado. Se os transmiten las disculpas, pero ahora ha surgido en Madrid una reunión de Urtisa a una hora que no ha podido cambiar. Entonces, bueno, de todas formas, Eduardo, como son solos, es un principal patrocinador y yo, que soy un poco el que estoy pivotando como su herramienta de responsabilidad social, pues intentamos, en el caso de que tengáis alguna duda de la cuestión que os puede presentarlo, os pido, en todo caso, que esto se hace más o menos cuando, en vez de yo meter la chapa, que seguro que la voy a meter, te arrobas eso, pues luego ellos ya van a hablar de las cosas bonitas, pues que haya una interacción y que vosotros también hay que participar, así que luego, al final de todo, intentamos conseguir esa interacción y cualquier duda, cualquier consulta, cualquier reflexión, podemos hablarla tranquilamente y si no sabemos responderos, aquí tenemos nuestros contactos para buscar, como sea, la forma de solucionar la asistencia. Bueno, dentro de una visión global de la responsabilidad social, yo, si me lo permitís, lo voy a dividir en seis claves fundamentales. Primero, es un compromiso voluntario que nace del empresario. El empresario tiene una voluntariedad por parte de la empresa que va más allá de las normas legales establecidas. Esto no surge por cualquier cosa, es decir, evidentemente, es un compromiso que nace de la voluntad de la empresa porque la responsabilidad social corresponde a la personalidad de la propia empresa, pero responde a lo que yo creo que es una demanda social, una exigencia social. Yo, cuando, en mis primeras clases de empresariales, y a lo mejor Víctor, que también ha estudiado empresariales, me lo puede colaborar, cuando en nuestras primeras clases de empresariales nos decían, oye, es que cuando hay necesidad hay un mercado y cuando hay un mercado hay negocio. Bueno, pues aquí también lo hay, en el buen sentido de la palabra, en un sentido, es un negocio ético. Pero sí que ahora mismo ya la sociedad está demandando que las actuaciones de las empresas sean positivas, tengan un impacto positivo sobre la sociedad. Si veis la sexta, por ejemplo, cuando ponemos la tele a las dos de la tarde, estamos viendo ejemplos de empresas que no son nada socialmente responsables, Caja de Madrid, por las tarjetas black, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues la sociedad cada vez demanda que las actuaciones por parte de las empresas sean positivas. Es una estrategia corporativa contra cualquier obra social. Si aquí algunos de vosotros vais a gestionar empresas, o vais a estar relacionado con gente que está gestionando empresas, vais a dar cuenta de que siempre los gestores hablamos de estrategias corporativas, ¿no? Evidentemente, la responsabilidad social ya en los últimos años está adquiriendo la tendencia de que, oye, que esto es una estrategia corporativa, no tiene nada que ver con la filantropía. Algo tiene que ver en que parte de la sensibilidad y de la voluntariedad de un empresario, pero tenemos que englobarlo dentro de una estrategia, principalmente por dos razones. Primero, porque tiene que generar un modelo de valor dentro de nuestro modelo de gestión empresarial. Tiene que ser una estrategia más como cuando lanzamos una campaña publicitaria, en la cual una estrategia de marketing y tenemos como objetivo el conseguir un 3% más de voto del mercado. Pues la estrategia empresarial basada en responsabilidad social también, lo que pasa es que está muy ligada y muy relacionada con la ética. Y en segundo lugar, porque la filantropía del empresario es efímera, es muy a corto plazo. Es decir, un empresario puede levantarse en un filantrópico un día y decir, quiero hacer el bien, y acostarse en un día diciendo, no, quiero hacer más el bien, ¿no? Pero cuando nosotros incorporamos la responsabilidad social como dentro de una estrategia corporativa, ya que estamos dando objetivos a largo plazo. Y el objetivo a largo plazo, por excelencia, es la sostenibilidad. Tenemos que hacer que la ética empresarial sea sostenible. Independencia del tamaño de la empresa. Esto es algo que yo llevo 10 años trabajando de esto y cuando nos encontramos con grandes empresas, las empresas, de hecho, llegó un momento, hace unos años, que decían, no, cuando hablamos de grandes empresas es responsabilidad social corporativa, cuando hablamos de pymes es responsabilidad social empresarial. Digo, bueno, es lo mismo, ¿no? Es independientemente del tamaño de la empresa. ¿Por qué? Porque la responsabilidad social está muy ligada y muy relacionada directamente con la ética del empresario. Y cualquier empresa genera un impacto social. El concepto de empresa es que la empresa es una organización humana. ¿Por qué? Porque está formada por personas, ¿no? Entonces, cualquier decisión que tomemos dentro de nuestra empresa tiene un impacto social. Por lo tanto, es independiente del tamaño de la empresa. Es cierto que las grandes empresas tienen más recursos, tienen mayor conocimiento. Yo he enfrentado a técnicos y directivos de responsabilidad social empresarial de grandes empresas y, bueno, han sido reuniones muy fructíferas. Pero la pequeña empresa también tiene sus fortalezas, ¿no? La agilidad en la toma de decisiones, la flexibilidad que le permite adaptarse a los cambios en el entorno. Menos recursos, ¿vale? Pero de alguna forma, a través de colaboraciones como la nuestra, se pueden conseguir. Siempre la responsabilidad social tiene un fin colaborativo. Genera ventajas competitivas, es fuente de ventajas competitivas. Tenemos que entender que está muy ligada la gestión empresarial y la competitividad. Estamos en una competencia directa. Yo cuando empecé a trabajar en el sector social nadie hablaba de competencia. Pero, ¿cómo no va a haber competencia? Y otras entidades sociales que quieren poder gestionar proyectos como los míos, que quieren acaparar una mayor inversión, etc. Pero genera ventajas competitivas sobre todo como en la diferenciación. ¿Por qué? Porque es importante la entangibilidad de la empresa. Es importante lo que nosotros proyectamos al exterior. Por lo tanto, si proyectamos algo diferente de lo que proyectan los competidores, entonces estamos generando mayor competitividad. Estamos generando ventajas frente a los competidores. Esto es importante. Porque prácticamente las ventajas competitivas en la diferenciación son las más sostenibles. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, sí que es fuente de ventajas competitivas siempre esta responsabilidad social. Luego lo vamos a ver en algunos ejemplos más prácticos. Vas a ver algunos vídeos que os han preparado para que veáis cómo estamos gestionando la responsabilidad. Y que uno de los objetivos es generar esas ventajas competitivas. Multidimensional. Tiene numerosas caras. Tiene cara ambiental, tiene una cara económica, tiene una cara actor social. Hoy vamos a presentar algunos ejemplos, aunque las empresas y los compañeros que hoy me acompañan tienen una responsabilidad social muy diversa. Os vamos a mostrar unos ejemplos acotados a lo que es ayudar a la interacción sociolaboral de personas con discapacidad. ¿De acuerdo? Perdonadme si utilizo la palabra discapacidad. No creo en nada. Las personas con discapacidad también creemos en nada. Pero van acotadas a eso. Pero también hay una responsabilidad social ambiental. Nosotros, por ejemplo, somos un conjunto de entidades sociales. Si vais a nuestras sedes, son locales de 70 metros cuadrados y tenemos implantados dentro de nuestra estrategia interna responsabilidad social ambiental. Tenemos informes de eficiencia sobre recursos energéticos, tenemos acuerdos con empresas que reciclan los materiales que nosotros desechamos, etc. Con lo cual, independientemente de la actividad de la empresa, puedes hacer cualquier tipo de responsabilidad. Y luego genera resultados empresariales. Yo no me he sentado con ninguna empresa y aquí me acompaña, en la cual no hemos hablado de resultados empresariales. Evidentemente, esto es algo muy relacionado también con lo que hablo de la filantropía. La filantropía antes había mucha obra social, te daban dinero, tú te lo gastabas en lo que querían porque ellos cumplían la norma y ya está. Pero, evidentemente, cuando nosotros nos sentamos con una empresa, hablamos de resultados empresariales y, por tanto, de objetivos empresariales. Es importante fijarlos, incorporarlos dentro de la estrategia global, controlarlas y buscar lo que denominamos el retorno. Retorno tangible e intangible. Tenemos que darnos cuenta que cuando gestionamos empresas, tenemos que salir ya de la tangibilidad de la empresa, tenemos que salir ya del balance de la cuenta de resultados. Hay otros activos que son todavía mucho más importantes que son los activos intangibles. La responsabilidad social permite dinamizar esos activos intangibles. Si permitís, me cierro en dos diapositivas con respecto al retorno, que es importante. El retorno se consigue a través de lo que os he comentado antes, satisfacer una demanda de mercado. El mercado, o lo que son los consumidores, los grupos de interés, los stakeholders de la propia empresa, están demandando que nuestras actuaciones sean positivas. Por lo tanto, la teoría nos dice que si nosotros satisfacemos esa demanda, pues entonces tenemos un mercado, ¿no? Entonces, se consigue un retorno. El retorno está directamente relacionado con un impacto positivo sobre la sociedad. Es decir, nos hemos dado cuenta de que cuando implantamos programas con un impacto positivo muy fuerte, tenemos un mayor retorno. Entonces, claro, cuando nosotros diseñamos estrategias de RSE con las empresas que buscan colaboración con nosotros, decimos, bueno, vamos a ver qué objetivos de retorno tenemos, qué impacto social tenemos. Y luego, la forma de gestionar ese retorno es hacerlo con exponentes informes de impacto social, presentar al empresario y decir, esta acción es que tiene este impacto social y por tanto, estas posibilidades de retorno. Luego hay lo que denominamos una asistencia de rentabilidad social. Olvidaros ya de que solo existe la rentabilidad de CEPR. Yo tengo una mala experiencia con respecto a este concepto, porque en una reunión con una entidad financiera importante, una antigua inversora nuestra, entonces, bueno, nosotros estamos hablando de los plan de actuación de nuestro proyecto y de su responsabilidad social desde ese año. Y cuando saque yo el concepto de rentabilidad social, me dijo uno de sus secretarios generales, no, no, aquí solo existe rentabilidad económica. ¿Vale? No rentabilidad social. Bueno, ¿cómo que no rentabilidad social? Vamos a ver, las empresas tienen que salir de lo que es el concepto de capital social económico. Nosotros, cualquiera, tenemos un capital social, que es el conjunto de relaciones sociales que tiene nuestra empresa. Cuanto más cuidemos esas relaciones sociales, mejor será para nuestra empresa. Si esa entidad financiera tiene 3.000 clientes y no los cuida, pues más, vamos. Por mucho rentabilidad económica, por mucho que bajen las comisiones. Por lo tanto, la rentabilidad social se consigue cuando la expresión de la empresa genera más beneficios que pérdidas en la sociedad. Pero es importante también familiarizar de estos conceptos, que llevan también muchos años entre nosotros, pero bueno, y tener la oportunidad también de que los conozcáis. Y luego el retorno es bidireccional. Es decir, la sociedad gana y la empresa también gana. En eso consiste, ¿no? Que sea recíproco. ¿Vale? Yo identifico dos tipos de retornos. Y cuando lo hablo con expertos que saben muchísimo más que yo de esto, pues me hablan ya de los tipos de retornos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay un retorno intangible que es la generación de valor de la empresa. Es decir, que mejora las expectativas de futuro de tu empresa, que es a través de la optimización de la regulación, de la legitimidad corporativa, etc. Es decir, lo que perciben de nosotros desde el exterior, el reconocimiento por parte de nuestro grupo de interés, de nuestros clientes, de nuestros proveedores, etc. Este retorno se consigue a corto plazo. Digamos que es el principal impacto cuando tú implantas responsabilidad social, existe el retorno intangible, pero luego el que gestiona las empresas necesita un retorno tangible, que es el que se consigue más a la rota. Y ese retorno intangible es el que tiene el impacto sobre nuestra cuenta de resultados. Es decir, a través de la optimización y gestión de esa intangibilidad. Hablamos de obras sociales, hablamos de acciones sociales principalmente, ¿no? Entonces, hablamos de algo intangible, hablamos de percepciones, hablamos de reputación, hablamos de reconocimiento, hablamos de imagen positiva. Esto va más allá de lo que son cualquier plan de marketing, esto va muchísimo más allá. Un plan de comunicación de RSE, siempre he dicho que la diferencia entre un plan de marketing es que el plan de marketing dice lo bonito que eres, pero el plan de comunicación de RSE dice lo bonito que eres haciendo lo que haces. Entonces, hay que saber manejarlo. La suma de esos dos retornos, pues es lo que es el resultado empresarial de la responsabilidad social, que es lo que hablamos. El problema de todo esto, yo tengo un buen amigo, tenemos un buen amigo, profesor Domestia de Granada, que dice, oye, lo que no se cuantifica no se gestiona, es cierto, ¿no? Entonces, el problema de esto es cómo gestionamos la transferida de nuestra empresa, pues no se cuantifica. Ahora, hay un grupo, en medios de internet hay muchísimos estudios que hablan de lo que es el valor de la reputación, del valor de la marca, de cuánto es vuestra marca, etcétera, etcétera. Bien, sí, ahora mismo hay estudios que las propias empresas lo hacen para saber cuánto vale su marca, pero es cierto que, ¿cómo nosotros cuantificamos la reputación? Con una forma de calcularlo y una forma de estudiarlo y analizarlo a través del diálogo con los grupos de interés. Es necesario que la empresa esté totalmente conectada con su autónomo, tanto interno como éste. Reflexionemos, por tanto. Manco una reflexión, si queréis luego, después de toda la presentación, podemos discutirla con lo que queréis. Yo me permitís, y gracias a Cananda, la oportunidad de poder deciros mi opinión personal, luego ya hablamos tranquilamente. La responsabilidad social aumenta los beneficios económicos de la empresa. Vale, os doy mi opinión personal y luego si queréis la discutimos. Sí, pero no por sí solo. Es decir, contribuye, sí. Pero no por sí solo. Mira, cuando nosotros compramos un producto nos fijamos en diferentes aspectos. Aquí los que, si habéis estudiado marketing, pues lo saben bien. Está su atributo físico, es decir, venga, qué es el tema de cómo es y es bonito el producto, su precio, su calidad, etc. Y nosotros ponderamos en función de esos atributos. A veces tiramos más de lo bonito que es dándonos igual el precio, a veces no nos podemos permitir interrumpir nuevos precios. Vale, pues ahora si están dentro de esos atributos en nuestro proceso de decisión de compra, están incorporándose otros, como el de reputación, como es el reconocimiento de la empresa. Hay un estudio que demuestra que las 10 empresas más reputadas son las que tienen 10 empresas que más ganan. Esta mañana, por ejemplo, le dio un estudio en el cual dicen que las empresas más reputadas del 1035 aumentan un 6% de su cotización en bolsa. Entonces, bueno, la reputación ya está interviniendo en el proceso de decisión de compra. Daros cuenta ya, en vez de ir a un barco más concreto, algo todavía mucho más general. Daros cuenta que la satisfacción siempre genera mercado, ¿no? Nosotros siempre nos han enseñado, oye, si tú generas una satisfacción en tu cliente, tú tienes una fidelización y puedes aumentar tu costo. Si ellos tienen una demanda que es que tu actuación sea positiva, podemos influir en esa situación. Para los que estudian relaciones laborales, la satisfacción del trabajador siempre incrementa la productividad. Eso ya lo sabemos, ¿no? El trabajador contento es mucho más productivo. Si tú aplicas al 100% el convenio de colectivo o bien aplicas al 100% o haces un convenio de empresa, la satisfacción del trabajador estará desgarantizada. Una implementación de responsabilidad social, ética y responsable se basa principalmente en cumplir la normativa. Es la masa de todo. Por lo tanto, si aplicas el bien del convenio, tienes un trabajo satisfecho y en teoría debe de incrementar la productividad. Por lo tanto, sí una relación. A lo mejor no tan directa, porque nace de una intangibilidad, pero sí una relación y puede tener un impacto positivo en la cuenta resultante. Luego, si queréis, lo discutimos en la casa. Bueno, en el segundo bloque ya me meto más en lo que somos nosotros y ya en lo que trabajamos con las personas que me acompañan. Bueno, nosotros somos un grupo de entidades que trabajamos por la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. Yo cuando entré me encontré con un sector prácticamente que no habla de empresa. Yo hace 10 años que trabajo en esto y yo cuando me metí en el sector social o en el tercer sector no se hablaba nada de empresa. Y yo tenía un reto personal, que es de mis empresas hacer un modelo empresarial fuerte, sostenible con un modelo familiar y metodológico, que evidentemente es la base de todo, porque nosotros trabajamos con cerca de 170 familias. Creamos un grupo empresarial, que es el que veis ahí, donde está el servicio de capacidad CK, que es nuestra matriz metodológica. Trabajamos con 170 familias en esta entidad. Aquí hay 26 profesionales de muy diversas disciplinas. Están técnicos de integración social, psicólogos. Luego ya hay más profesionales que nos dedicamos más al mundo de la empresa, economistas, etcétera. CK Joven es una asociación juvenil, es una nación que tiene su particularidad, porque hay 110 socios y son personas con discapacidad intelectual. Entonces os podéis imaginar, cuando hacemos las asambleas de socios, pues que ellos tienen participación y voto dentro de la asamblea. Pero bueno, es un modelo donde buscan la participación activa del participante. Luego está Futurvalía, que es la que más está relacionada con el empleo. De hecho, las personas que acompañan tienen una relación más estrecha directa, porque el 98% de las familias tienen un interés y el 98% de nuestros participantes tienen un interés, que es encontrar empleo, como cualquier hijo de vecino, seguramente como cualquiera de vosotros. Pues ellos están bien. ¿Quieren buscar el empleo? Pues Futurvalía, digamos que es una herramienta al servicio de la empresa, es un servicio para que puedan buscar esas oportunidades de laborar. Y luego, la última creación, hace dos años, fue la Fundación FIES, porque el patronato está compuesto por el resto de entidades. Hicimos la Fundación FIES por dos objetivos principales. Un objetivo que era, debido a la crisis, poder acceder a programas con mayores colectivos, con otros colectivos que no fuesen los de la entidad. Y luego, evidentemente, hubo un objetivo empresarial, y es que la Fundación, como sabéis, pues tiene, por la ley de emergencia de alguna, una serie de deducciones fiscales activas para la inversión privada. Por lo tanto, buscábamos inversión privada a través de la Fundación y, de hecho, solo se financia con inversión privada entre algunos inversores de los que hoy me acompañan. Entonces, nosotros trabajamos por la restitución de los derechos, pero es un modelo empresarial. De tal forma que cuando nosotros hablamos de responsabilidad social, si lees nuestros estatutos, pues ahí la responsabilidad social viene por todo. Están en todos sitios, evidentemente, porque trabajamos dentro de un sector que es el sector social. Pero cuando nosotros nos tenemos que alinear con el sector privado o el sector público, hablamos de que somos herramientas al servicio de esta gente para implantar responsabilidad social empresarial, a través de un modelo colaborativo muy estrecho. Entonces, una empresa pública o privada que quiere implantar responsabilidad social, se pone en contacto con nosotros y dice, oye, mira, quiero desarrollar programas o quiero dar oportunidades a colectivos en riesgo de exclusión. Los técnicos nos arreglamos las camisas, nos sentamos con ellos, diseñamos la estrategia, implantamos la estrategia, garantizamos el control, etcétera, etcétera, el retorno. Entonces, tiene una personalidad pública propia, nuestro grupo de entidades, principalmente para favorecer estas colaboraciones. Desde siempre hemos entendido que la principal razón de todo esto es el modelo colaborativo. Es decir, aquí ya las empresas no son unipersonales, que están solo trabajando en una única dirección. Cuando, si no estés gestionando la empresa, si os dedicáis a esto o en algún ámbito de la empresa, pues hay que dar cuenta que es un sistema vía totalmente, que está relacionado e interaccionado con muchas cosas, ¿no? Bueno, pues hicimos esto principalmente para favorecer esos modelos de colaboración. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, como la que hoy me acompaña, que quiere cumplir las medidas alternativas, que es una ley del 96, que nadie las cumple, que dice que para plantillas de 50 o más trabajadores, tienen que tener al menos un 2% de personas con discapacidad en esa plantilla. Es decir, que es una ley a nivel nacional, en la cual dice que las empresas con 50 o más trabajadores, cada 50 trabajadores tienen que tener una persona con discapacidad, que eso prácticamente no lo cumple casi nadie, pues nosotros tenemos varias opciones, ¿no? Esa ley se puede subrobar a través de unas distintas alternativas, que es, o bien a través de una colaboración con una fundación como la nuestra, o a través de un centro especial de empleo como el FuturMaria, como la otra entidad también vista. Por lo tanto, lo hicimos así como una estrategia de mercado. Y luego, el modelo de colaboración, una de las grandes complicidades que nos enfrentamos es que el modelo de colaboración exige una relación muy estrecha, muy estrecha con las empresas con las que estamos. Daros cuenta que la responsabilidad social tiene un concepto intrínseco, tiene esta relación mucho con la cultura organizacional, con sus propios valores. Entonces, cuando nosotros nos metemos a dinamizar esos valores, siendo una empresa externa, establece una relación muy, muy estrecha. Gracias a Dios, nosotros colaboramos ahora con 45 empresas. He traído, y me acompañan hoy de otras empresas más representativas, con las que la colaboración es mucho más estrecha, pero he dado cuenta que cuando nosotros estamos implantando con su responsabilidad social, estamos metiéndolo en sus culturas objetivas, en sus valores, en sus valores compartidos, en su personalidad, ¿no? Entonces, es algo bastante complicado de gestionar, que siempre que, y gracias a Dios nunca ha pasado nada, que siempre que en la primera reunión lo dejamos todo claro. Ores, que sepas que yo me voy a entrar en tu empresa y yo necesito que la misma empresa es la mía, ¿no? Entonces, ese modelo de colaboración es muy exigente. Fases de desemodacuración son los que yo he percibido, los que yo, después de tantos años, he visto, ¿no? Y yo siempre las distribuyo en tres. Primero, hay una base perceptiva, siempre la responsabilidad social nace de la sensibilidad. Es decir, muchos empresarios, o bien cuando nos llaman ellos, o bien llamamos nosotros, hay un concepto subjetivo de que el empresario dice, sí, yo quiero hacer algo y yo quiero ayudar, ¿vale? Esa sensibilidad se convierte en un compromiso y luego ese compromiso se transforma en lo que es una estrategia, ¿no? Que es la parte ya técnica, que es cuando nos metemos ya los profesionales como yo a dar la murga y a presentar este tipo de cosas y decir, oye, que esto va dentro de tu estrategia global, vamos a conseguir estos objetivos, tenemos que trabajar para conseguir esos objetivos, etc. Aquí hay una figura muy importante que es la comisión de gestión y control, en la cual son representantes de ambas empresas, son mesas de trabajo, en la cual ambas empresas ponen sus técnicos a disposición de la estrategia, ¿no? Principalmente, ¿por qué? Bueno, normalmente nos acompañan, normalmente dentro de esa comisión, pues están los representantes de la empresa. Pero claro, imaginaros ellos, cuando nosotros, con lo que tienen, pues cuando nosotros tenemos que solucionar un determinado problema en un momento determinado, pues su disponibilidad evidentemente no es la que debería ser para solucionar ese problema, ¿no? Entonces, lo pivotamos mucho con esta comisión de gestión y control. Luego hay una formalización del acuerdo de colaboración en esto de financiación, ¿por qué? Porque la responsabilidad social siempre parte del lápiz estratégico, siempre parte del equipo directivo, y es el equipo directivo el que tiene que trasplasarlo a toda la organización. Es decir, la responsabilidad social no se puede quedar en los accionistas, o no se puede quedar en el director de recursos humanos, o no se puede quedar en el director financiero, etc. Tienen que ser conocidas por todos. Y tienen que ser compartidas por todos y aceptadas por todos. Por lo tanto, hay una fase ahí de comunicación y una fase de información al resto de sus grupos de interés importantes. Y luego la última fase, que es el gran impacto y retorno. Es como cualquier estrategia, como la que os he comentado antes, por ejemplo, pues una estrategia comercial que lanzamos en plan de marketing con el objetivo de incrementar la cuota del mercado. Pues esto es igual, lanzamos una estrategia de responsabilidad social con el objetivo de incrementar la reputación de nuestra empresa, que es lo más difícil de gestionar. Porque estamos, como os he dicho antes, gestionando el objetivo. ¿Qué permite nuestro modelo de colaboración? Es decir, ¿qué ventajas tiene que una empresa privada se pivote con una entidad social para hacer programas sociales? Es decir, para implantar responsabilidad social. Principalmente tres cosas. Primero, eficacia. ¿Por qué? Pues cuando las empresas quieren realizar acciones en las cuales sean beneficiadas personas con discapacidad, pues nadie mejor que las entidades sociales que trabajamos con este colectivo todos los días cuando hacemos la realidad de este colectivo y sabemos sus necesidades, pues entonces nadie mejor que nosotros para garantizar ese impacto social. Y por tanto, luego, como os he dicho, el futuro retorno. Por lo tanto, es necesario que esa eficacia sea. Entonces, es una eficacia en la estrategia. Eficiencia. Bueno, aquí también lo hablamos del coche. Hay que ser eficientes. Siempre los recursos son escasos y las necesidades son limitadas. Por lo tanto, te cuentas siempre cuando quieres poner incluso las empresas que facturan millones y millones de dólares tienen recursos escasos. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues siempre está la eficiencia, ¿no? La tenemos interiorizada. Tenemos que hacer las cosas de forma eficiente, al menor coste, ¿no? Conseguir los objetivos al menor coste. Además, nosotros permitimos a través de nuestro modelo de colaboración hacer recursos compartidos. Es decir, nosotros también dinamizamos ayudas públicas, subvenciones, otros patrocinios inversores, etcétera, que podemos dotarlos de recursos económicos a la estrategia y dotarles de otras ventajas competitivas como, por ejemplo, la producción de costes. Y luego, la potenciación de ventajas competitivas, ¿no? Es decir, es un modelo colaborativo que lo que buscamos son ventajas competitivas o lo que se llama valor compartido. Es decir, vamos a hacer esto juntos para mantener unos objetivos compartidos, conseguir un valor compartido y conseguir unos resultados compartidos. ¿Ellos qué ganan? Implantar su responsabilidad social de una forma sustancial, de una forma visible. Porque bueno, cuando os metéis a ver páginas web de muchas empresas, podéis saber que muchas empresas que llevan responsabilidad de una forma muy vacía, ¿no? Se meten responsabilidad, hablan de sus valores y tal, sí, pero ¿cómo aplican sus valores? Bueno, pues lo que conseguimos a través de nuestro modelo de colaboración es que sus valores sean implantados, sean prácticos. Y luego, evidentemente, esas ventajas de diferenciación lo que provocan es, a través de nuestros modelos de comunicación, que no tenemos que confundir reputación. Con una buena reputación no se consigue con una buena comunicación. La comunicación da valor a la reputación, pero no sólo con eso os basta. Pero si a través de nuestro modelo de comunicación, nuestro departamento de comunicación, en relación con sus departamentos de marketing o con sus departamentos de comunicación o con la propia dirección de la empresa, pues establecemos esos planes de comunicación que nos permiten que nuestra responsabilidad social llegue a todos nuestros grupos de interés, ¿vale? Entonces, como veis, hay un montonazo de recursos compartidos que a través de ese modelo colaborativo, pues conseguimos llegar a los grupos de interés que, al fin y al cabo, es una de las cosas más complicadas ahora de presentar respuestas a la escuela. Bueno, vamos... No sé si te pongo un buen tiempo. Sí, ok. Bueno, vamos... Es una pena que Fernando, porque no haya podido venir para que él os explicase ya de una forma más personal, porque si le conocéis a Fernando, que es el presidente del Club Deportivo Toledo, es un tío que lleva la responsabilidad social a su máximo auge. Yo, la primera vez que me reuní con Fernando, me acuerdo que cuando entré a... Ya habíamos trabajado sobre la estrategia de responsabilidad social del Club Deportivo Toledo, lo había explicado unos pocos ánices. Y yo, cuando me senté, me di cuenta de que su despacho lo tiene lleno de acciones sociales que ha hecho el club, ¿vale? Y recuerdos de acciones sociales que ha hecho el club. Entonces, la reunión quedamos en dos cosas. En primer lugar, todas esas acciones, integrarlas dentro de una estrategia global de responsabilidad social, ¿vale? Y en segundo lugar, que sea un modelo abierto. Es decir, que la colaboración con nuestra fundación no signifique que no pueda colaborar con otras fundaciones. Todo lo contrario. Sino que fuese un escaparate y una puerta abierta para la colaboración de los demás agentes. En esa reunión marcamos dos objetivos sociales, principalmente, con un objetivo excelente. Primero, dar respuesta a necesidades potenciales de la masa societaria. Que tiene que dar una respuesta porque detecta que esa masa societaria tiene una necesidad. Que es que el club, además de ser un club de fútbol, relacione unas acciones sociales. Que sea el desarrollo social de la comunidad. ¿Vale? Son acciones en las que hemos llamado de apoyo al socio. Y luego, ofrecer oportunidades educativas y laborales a colectivos empleados de exclusión. Que es la Escuela Botilleros, que es el vídeo que os vengo hoy a presentar. Como, a través de la Escuela Botilleros, permite la integración laboral de personas con discapacidad. A través de programas formativos en los cuales ellos pueden enfrentarse a un entorno real. Nosotros nos encontramos, cuando trabajamos con chicos con discapacidad. Y perdonad que hable de discapacidad, que ya es el sesgo erróneo que tengo asumido. Porque en todas las cosas me encargo de números y letras y siempre aparece algo así. Lo peor no lo dices, pero es como nuestro amigo común. No sé, de peor. Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, en ese concepto, cuando nosotros nos enfrentamos al interés de conseguir trabajo, nos encontramos con muchos casos. Nos encontramos con chavales que perfectamente están preparados para, cuando tienen un buen currículo, están preparados para acceder a un mercado laboral no ambalizado, pero nos encontramos con chavales que a lo mejor tienen 35 años y nunca han tenido una experiencia en la web. Entonces te dices, de hecho, si este chaval no sabe lo que es trabajar, no sabe lo que es un rol del trabajador, levantarse pronto para trabajar, tener a un jefe que sea exigente, bueno, pues la Escuela Utilio nos permite, además de otros programas que le damos aquí con la gente que me acompaña, nos permite que se enfrente a esas situaciones normalizadas. Por lo tanto, es un modelo de aprendizaje que, metodológicamente, también genera mucha ayuda. Por lo tanto, el objetivo por excelencia que nos marcamos con el Club Deportivo Toledo, que daros cuenta que es un club de fútbol. Ahora os explicaré el tema de los clubes de fútbol. Pero es un club que se posiciona no solo como un club de fútbol, sino también como un agente social que genera un impacto positivo en el sector. Fijaros, la responsabilidad social deportiva no existe en España. Es decir, nosotros, a raíz de un congreso internacional que hicimos en Granada, en el que tuvimos la oportunidad de exponer lo que trabajamos con el curso de los clubes de fútbol, del Atlético de Madrid, y nos dimos cuenta que el modelo inglés es un modelo impresionante. Es decir, el patrocinio de la liga inglesa, que es Madrid, parte de ese patrocinio lo destina a los clubes para que los clubes lo inviertan en desarrollo social. Claro, nosotros, dentro de nuestras pretensiones humildes, intentamos hablar con la liga BBVA, y evidentemente no lo conseguimos. Más que nada porque no les interesaba nada hacer este tipo de patrocinios. Pero imaginaros que el club deportivo Toledo, como cualquier otro club de fútbol que está dentro de una liga, puede recibir una financiación para invertirlo en el desarrollo global de su localidad. Por lo tanto, uno de los grandes problemas que nos encontramos ahora es la falta de recursos de vida activa. Entonces, muchas cosas de las que hemos hablado con el club deportivo Toledo y de los que estamos trabajando, están muy exportadas del modelo inglés. Con el su permiso, porque a través de los hermanamientos que tenemos con el club deportivo Toledo y otros clubes de fútbol, como por ejemplo en Oporto o por ejemplo en la liga inglesa, pues a través de los hermanamientos lo que hacemos es compartir experiencias y compartir estrategias. Las acciones de apoyo al socio, nos entramos en algunas. Algunas están implantando, otras están por implantarse, pero ya están muy avanzadas. Por ejemplo, un boletín social informativo en el cual se pueda difundir y que los socios puedan tener información sobre las acciones sociales del club. Es decir, si los socios demandan que el club, además de ser un club de fútbol, también contribuya al impacto social positivo dentro del desarrollo de Toledo, pues entonces evidentemente que esté informado, es lo mínimo. Pues entonces decidimos hacer un boletín social informativo para nuestro departamento de comunicación, en coordinación con Fernando. La confección de una bolsa de empleo, también Fernando cuando hablamos decía, oye, tengo una masa sanitaria en la cual evidentemente como a todo el mundo siempre hay una familiar que la crisis económica desgraciadamente la ha dejado en paro. Oye, ¿por qué no hacemos una bolsa de empleo para que sea como un canal de comunicación entre oferta y demanda y a través del club ellos tengan los contratos de las empresas que están ofertando? Pues a través de Futurvaría, pues también tuvimos esa idea. Mejorar la comunicación entre el socio y el club a través de las encuestas al socio. Evidentemente hay que mejorar los diálogos con los grupos de interés y para los diálogos es lo que hay que preguntar, hay que hablar con ellos. A través de nuestra área social podemos transmitir el diseño de las encuestas al socio para decir, oye, ¿qué es lo que te gusta del club? ¿qué es lo que no te gusta? ¿qué podemos cambiar? etc. Confección de material didácticos, cuadernillos educativos. Esto es una estrategia que se llevaba a cabo en el Milwa en inglés, que es un equipo de segunda división, en la cual era curioso porque no costaba nada y el impacto social era muy fuerte. Había una serie de cuadernillos en las cuales eran relacionados material educativo con la imagen del club. Entonces, a los socios les había encantado, era algo que no cuesta nada de dinero y el impacto social puede ser muy positivo. Entonces, hablamos con el Milwa para ver cómo lo hacían y los copiamos. Ofrecer oportunidades a colectivos en riesgo de exclusión. Creación de una aula formativa con docentes voluntarios en el estadio que sirva como apoyo educativo a familias en recursos en riesgo de exclusión. El aula va a abrirse dentro de poco, el espacio lo ofrece el club. Por ejemplo, los materiales informáticos, ordenadores y tal, es una donación que ha recibido la Fundación CIES y que podemos dar infraestructura a este aula. Y bueno, ahora la Escuela Autoría los que ahora voy a presentar a través de un video que ofrece oportunidades a personas con discapacidad. Si veis son acciones que parecen aisladas pero están integradas dentro de una estrategia global que va a un fin concreto, un objetivo concreto, que es dar respuesta a una necesidad de la masa socialitaria del club que permite objetivos, que permite conseguir resultados, primero intangibles y luego transformar en intangibles. Evidentemente, lo que pide el club deportivo es decir que quiero que a través de la satisfacción de mis abordados consigan que todos los años el abono pues me lo vuelvan otra vez a renovar, ¿no? Pues bueno, pues a través de satisfacción estamos haciendo esto, ¿no? Que únicamente van a renovar el abono por estas responsabilidades, pues a lo mejor no, pero algo contribuye. No sabemos en qué peso, porque depende de cada persona, pero sabemos que contribuye. Entonces, como objetivos estratégicos genéricos, nos marcamos mejorar la reputación y imagen del club. Evidentemente, siempre la imagen y la reputación se pueden mejorar, por muy buena que sea. Mejorar la relación y comunicación con el socio actual a través de la mejorando del diálogo. Es lo más difícil de lo que nos enfrentamos, el diálogo con los grupos de interés. Todas las empresas nos enfrentamos con este problema, cómo dialogas con los grupos de interés. Es decir, cómo dialogas con tus clientes, cómo tus clientes conocen tu responsabilidad social, cómo cualquier... toda la información que nos puedan dar nuestro entorno es muy útil para la gestión empresarial. Evidentemente, la búsqueda de nuevos patrocinios y consolidación de los asistentes, porque los patrocinadores buscan que sus marcas se asocien con los valores del club. Por lo tanto, claro, y el club deportivo, evidentemente, necesita mantener esos patrocinadores o buscar unos nuevos. Entonces, necesita que sus valores se exalten de forma que se identifiquen a sus patrocinios, ¿no? Aquí está Eduardo, que es uno de los principales patrocinadores del club deportivo Toledo, que es quien mejor puede para aplicarnos esto. Os voy a enseñar el libro de lo que es... el vídeo, perdón, de lo que es la Escuela de Utilleros, para que veáis cómo trabaja... cómo se ve visible su implantación de responsabilidad social. Como os digo, todo esto tiene sus objetivos que os he comentado, pero lo que veis que prácticamente a muy bajo coste se puede hacer un impacto positivo dentro de la sociedad. Vais a ver cómo David, que es el chaval con discapacidad, que está trabajando dentro del Departamento de Utillaje del Club deportivo Toledo, trabaja mano a mano con Santi, que es el jefe de Utilleros, que agradecemos su labor, que hace un labor impresionante. Y aquí ha habido un gran trabajo por parte de Fernando como presidente, de hablar con su Departamento de Utillaje y decir, oye, que viene este chico, tiene estos objetivos de aprendizaje, tiene que conseguirlos, tenemos que ayudarle, etcétera, etcétera. Luego detrás de las cámaras están los equipos de apoyo, que son equipos que nosotros proporcionamos, que son los técnicos de interacción laboral, que acompañan al chaval para cumplir sus dos objetivos principales. Un objetivo social, que también se socialice con el resto, que cumpla con las exigencias sociales, que además con el entorno normalizado, y luego, evidentemente, los objetivos de aprendizaje que cumpla con el trabajo y con las exigencias que le recomiendan. Santiago, Abel y David conforman el equipo de Utilleros del Club deportivo Toledo. David es un joven con especificidad que realiza su voluntariado formativo en la Escuela de Utilleros del Club deportivo Toledo. Con el apoyo natural de Santiago, el Utillero del Club selecciona la ropa sucia, programa las lavadoras y ordena las 30 mudas limpias que utilizan cada día los jugadores y técnicos de la plantilla. Venga, muy bien, David. Pasamos aquí lavando la ropa de los jugadores, preparando para que no se van de viaje y toda esa cosa. Y preparando todo lo que utilizan los jugadores. Ajá. Y si utilizan todo lo que utilizan, si hace falta una camisa, si la llevamos rápido, todo lo que hace falta, aquí lo hacemos. No, David, no. ¿Cómo? Eso sí. Eso sí. No se te olvide nunca que es importante. No es igual doblarlo de una manera que de otra. Sí, señor, David. Muy bien. Ponla encima de la toallita. Y ahora el pantalón y los calcetines. Al final te vas colocando todo. Y además por el orden que se debe de colocar. Que en teoría un jugador se coloca primero los calcetines, después los calzoncillos, después la ropa roja. Y así ya está. Que llega la toallita después de jugar. Entonces todo eso lo has asimilado muy rápido, lo has asimilado muy bien. Y te vas doblando muy bien las camisas, que te vas doblando en un cuadro del greco. Su formación prelaboral en la Escuela de Utilleros es una acción de responsabilidad social corporativa del Club Deportivo Toledo, una entidad comprometida con la inserción laboral de jóvenes con capacidades diferentes. Su puesta en práctica es fruto del convenio entre el Club Toledano y la Fundación CIES, que ha prestado el asesoramiento en la implantación de la RSC. David se ha adaptado con facilidad a las rutinas de la lavandería y es además un auténtico forozo del Club Deportivo Toledo. Desde la Escuela de Utilleros, David se siente parte del club y entre lavadora y lavadora sueña como el resto de los toledanos con que el Toledo consiga el esperado ascenso. Bueno, aquí habéis podido ver como el trabajo de Santi es fundamental, ¿no? es un modelo de los objetivos sociales que nos hemos marcado con David, que es que sea uno haciendo su trabajo, ¿no? Aquí viene también a la voz de la empresa para que explique a Santi y al equipo de utilidades cómo tienen que trabajar con él, que entiendan que va un chaval para ayudarle, etc. Es una implantación de responsabilidad social práctica totalmente, que además luego el club la puede utilizar dentro de su plan de comunicación de RSC diciendo, oye, mira, que nosotros además de ser un club de juego también hacemos todo esto. Con lo cual genera valor al modelo de gestión, que es el modelo que se trata, ¿no? Al final del todo, cuando desde el punto de vista gerencial es fundamental. Bien, pasamos a la siguiente ejemplo, que es el de la empresa de Víctor, que es de Print. ¿Vale? Desde un primer momento la sintonía fue muy buena. Además nos puso un camión común en contacto, nos pudimos sentar a hablar y desde un primer momento Víctor trasladó que él quería, dentro de su organigrama de trabajo, incorporar a trabajadores con discapacidad intelectual, ¿no? Estamos hablando de que son chavales que se enfrentan, si nosotros nos enfrentamos a un 30% de paro, estos chicos se enfrentan a un 86% de tasa de paro. Y las mujeres con discapacidad intelectual un 92%. Y además no hay fiabilidad en los datos, porque muchos de ellos no se registran. Por lo tanto, estamos viendo que el impacto social a través de una contratación, un contrato de trabajo a este tipo de colectivos es muy fuerte. Por lo tanto, como ya os he dicho antes, cuanto mayor impacto social, mayores son los objetivos de tratamiento. Bueno, desde un primer momento la demanda fue y la exigencia fue fuerte por parte de Víctor, oye, yo quiero incorporar dentro de mi organigrama personas con discapacidad y derivar mi responsabilidad social a dar oportunidades laborales a este tipo de colectivos. Cuando nosotros analizamos este tema, cuando nosotros analizamos todo esto, esto no surge de nada de la nada. Nosotros lo que primero analizamos es la cultura organizacional de la empresa de Víctor para ver si cumple con los requisitos, porque muchas veces nos hemos encontrado de que no estaba preparada la empresa para este tipo de proyectos. Y el proyecto, en vez de ser beneficioso, ha sido perjudicial para todo. Nosotros, en estos diez años de vida que llevamos, nos hemos encontrado con numerosas empresas. Empresas que quieren hacer las cosas bien y otras empresas que no quieren hacer las cosas tan bien. Por lo tanto, nosotros lo primero que analizamos es la empresa para decir, mira, esta empresa tiene una responsabilidad, una ética, unos valores muy arraigados y, por lo tanto, nosotros podemos combinar con ellos y poder trabajar en este sentido. De acuerdo que el primer análisis que hizo Loli, que es una compañera mía que es directora de declaraciones laborales, lo primero que analizamos es el perfil de trabajadores por parte del BRIC. Y si ahora vais a ver el vídeo, es una empresa muy joven, muy dinámica, que genera un buen rollo. Entonces, cuando hablábamos del proceso de selección adaptado a ese perfil, que además era un perfil que exige el Departamento de Recursos Humanos de Víctor, pues decíamos, oye, hay que tener cuidado porque ese perfil, ese proceso de selección tiene que tener esas cualidades. Entonces, el chaval, un chico o chica que iba a ser contratada, tiene que tener también, además de otros tipos de cualidades, también tiene que ser social, joven, dinámico, etc. Entonces, fue un proceso de selección muy, muy exigente, donde nos marcamos, nuestros procesos de selección son diferentes al del resto de entidades sociales, porque si nosotros tiramos de los currículos de los chavales, no consiguen empleo de la vida. Porque, evidentemente, nos enfrentamos a unos currículos que no cumplen todas las exigencias de un modelo de Recursos Humanos normalizado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros hacemos los procesos de selección en busca de las capacidades, de las habilidades y destrezas por parte de la persona, a través de un modelo muy individualizado, ¿no? Los procesos de selección son bastante exigentes, duran bastante y buscamos siempre la colaboración de la empresa. De hecho, luego el visto bueno, porque si trabajador sube, el visto bueno lo tiene que dar la empresa. Nosotros en las primeras reuniones con DEPRIN nos presentamos varios objetivos sociales. Se hicieron por tener laborales normalizados a través de la contratación, evidentemente sabemos que el impacto social estaba garantizado. Es decir, el contrato de trabajo ahora mismo es importante, ¿no? Para cualquier persona. Pues imaginamos que una persona con discapacidad intelectual que ya por hecho de que nunca van a trabajar. Por lo tanto, ya lo marcamos como primer objetivo. Oye, si esto hay que derivarlo en contratos y por lo tanto hay que hacer un fuerte proceso de selección, el impacto social está controlado, tenemos que hacerlo así, etc. Y luego el cumplimiento de la legislación que os he comentado de la LISMI, para aquellos que estudiáis relaciones laborales y luego estéis trabajando en una gran empresa, por favor, cumplid la LISMI. Os lo digo, es una ley del 86, no sé cómo no se cumple, pero por favor, cuando dirijéis recursos humanos sabéis que hay una ley que tenéis que cumplirla. Y bueno, luego también tenía esa base normativa, aunque esa base normativa era lo que menos importaba, porque partía de la voluntariedad por parte de Víctor y el equipo de Víctor, la voluntariedad de querer centralizar en sus organigramas dentro a personas con discapacidad. Luego tenía otras connotaciones, ¿no? Mejorar la imagen del Enbril, ¿vale? A través de publicizar y difundir este tipo de acciones, etc. Entonces, la fórmula de contratación que diseñamos es a través de nuestro Centro Especial de Empleo, donde hoy demanda un servicio, que concretamente son los servicios de ordenanza de sus escuelas municipales, de los que están gestionando, ahora os contará Víctor, un montonazo de escuelas municipales. Y bueno, dentro de esos servicios de ordenanza, subcontratados a través de nuestro Centro Especial de Empleo, nosotros hacer la contratación y lo que es la selección y contratación del trabajador con discapacidad y luego prestarle el servicio de su ordenanza, ¿de acuerdo? Ahí ya hay una viabilidad económica que nosotros tenemos que garantizar, etc. Y a través de esa prestación de servicios, pues, que puedan formar parte de su organigramas. Ahí veis otro logo, que es CK, la cual, porque la matriz metodológica, la que realiza el apoyo a esos trabajadores en su puesto de trabajo, lo realizan los profesionales de CK, que son profesionales especialistas, en que el chaval, pues, tenga su rendimiento adecuado, no genere conflictos, etc. Entonces, esta es la fórmula que diseñamos a través del Centro Especial de Empleo. Los objetivos que nos marcamos, pues, una mejora de la contratación de imagen corporativa, si veis, los primeros objetivos que se marcan siempre son intangibles, evidentemente. Estamos hablando de acciones sociales, ¿no? Que mejorar la percepción exterior o interior. Es decir, porque sabíamos que, pues, lo sabemos desde hace muchos años, que las personas con discapacidad, algo que hacen muy bien, muy bien, muy bien, es que reaccionen a un muy buen entorno laboral. Es decir, son muy buenos en el entorno laboral, porque ellos por sí solos, pues, generan un muy buen rollo. Entonces, por lo tanto, sabíamos que podríamos funcionar ese fórmula y ese sistema híbrido entre los profesionales y los trabajadores del BRID y nuestros chicos, ¿no? Cumplimiento de la normativa. Importancia de la comunicación. Siempre hablamos del poder de la comunicación, no como única herramienta, sino como generar valor a la estrategia global. Es decir, es importante que el que no comunica no existe. Por lo tanto, hablamos de que están muy relacionados dentro de esa comisión de seguimiento y control, nuestro director de comunicación con los departamentos de marketing y del BRID, para hacer una estrategia conjunto, un plan de comunicación conjunto, implantarlo desde cambiar la página web, introducir en la página web la pestaña de responsabilidad social, hasta, por ejemplo, llegar a encuentros como este que nos sirven para poner en valor lo que estamos trabajando. Y luego, las ventajas competitivas basadas en la digitalización. Es decir, no hay ninguna empresa que gestione escuelas municipales que tenga este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, pues, esas ventajas en la digitalización, que le permiten a Deadbeat, pues, conseguir que está un puntito por encima de la competencia. Con lo cual, ¿qué va a mejorar? Pues conseguir mejorar acuerdos con proveedores, con órganos gubernamentales, con otras empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, además que ha sido muy bien visto y la respuesta por parte de su grupo de interés ha sido muy positiva, por lo tanto, también ganamos en esa reputación y en ese reconocimiento que buscamos por parte de sus alumnos, por parte de las familias de sus alumnos, etcétera, etcétera. Paso a presentaros el vídeo y doy paso a Víctor ya para que él os cuente más concretamente todo. Detrás de esta marca hay una gran empresa que trabaja cada día por ser socialmente responsable. Deadbeat está presente en cinco comunidades autónomas, con más de 200 escuelas municipales de idiomas. Este curso ha superado los 18.000 alumnos atendidos por más de 200 profesionales. Desde 2013 trabaja en responsabilidad social empresarial, incorporando a su plantilla profesionales con capacidades diferentes para labores administrativas, gracias a un acuerdo de colaboración con el grupo de entidades de CAP. Un ejemplo de este acuerdo es la Escuela Municipal de Idiomas de Illescas, donde Elizabeth desempeña su trabajo como ordenanza. Mi trabajo consiste en estar pendiente de los niños, en facilitar trabajo a las profesoras, en estar pendiente de que todo lo de las instalaciones esté correcto en funcionamiento. A sólo 35 kilómetros, en Covisa, Agustín Solas se muestra muy satisfecho con su trabajo en la Escuela Municipal de Idiomas de la localidad. Muy bien, porque realmente te sientes integrado en una gran empresa que realmente te da opción a poder entrar en el mercado laboral e incluso formarte, porque ellos se encargan de gestionarte. Si necesitas algún tipo de formación para desarrollar tu trabajo, ellos te lo gestionan. Tanto uno como otro han tenido la oportunidad de insertarse laboralmente en un puesto de trabajo normalizado en el que demuestran sus grandes capacidades. Gracias a este puesto de trabajo me ha cambiado la vida, porque me da felicidad, te llenan y aparte pues con mi discapacidad también gano salud con este puesto de trabajo. GetBrit ha sido pionera en responsabilidad social empresarial a través de la inserción laboral de personas con especificidad. Sólo en la provincia de Toledo son cuatro los conserjes con especificidad que integran actualmente su plantilla. En cualquier idioma, GetBrit es una empresa socialmente responsable. Bueno, pues habéis visto a varios de los trabajadores con discapacidad que hay que divertir esos regalos a través de nuestro centro especial de empleo y bueno, como él bien ha dicho, pues les cambia la vida porque además del que el trabajo dignifica, también le permite tener una autonomía financiera. También de los cuentos que cuando consiguen un punto de trabajo hay algo que es importante y es un impacto de responsabilidad social, un impacto social muy fuerte. Y es que pasan de recibir prestación a poder pagar sus propios impuestos. Por lo tanto, también hay una gestión evidente del empleo de recursos públicos. Doy paso a Vito para que él ya personalmente os comente, y agradecido de su participación, que os comente más en concreto de sus acciones sociales que llevan a cabo en las escuelas municipales de día. Gracias, Vicente. Bueno, mi intervención va a durar como tres horas y media, una cosa así, ¿no? No, me toco a base a cinco minutos. Oye, lo decía Vicente antes, yo también he estado ahí muchas veces, de hecho tenéis algún proceso vuestro que me ha dado plaza a mí también, y eso se toma de dos maneras, o de la manera de decir que Pestini me va a contar este tipo, o de la manera de decir, vamos a aprovechar lo que tenemos. En relación a lo que estaba contando Vicente, Getgrid, no sé si conocéis la empresa, pero por ejemplo, la Escuela Municipal de Lenguas Extranjeras que en Ciudad Real la gestionamos nosotros. Todo lo que... ¿Quién no tiene el P1, el título de idiomas? Si no lo tenéis, pues lo tendréis que sacar. En realidad hay muchas... La mayoría de los alumnos que tenemos son alumnos universitarios, que vienen sobre todo para ser del título. Cuando nosotros decidimos contactar con... Bueno, la verdad que fue por un amigo común, esta persona de la que íbamos hablando Vicente y yo todo el rato. Cuando contactamos, nos pusieron en contacto. Yo lo dije, a mí me apetecía, nosotros teníamos una necesidad que era de cubrir los puestos de conserje, de ordenanza. Surgió el Grupo CK y evidentemente no lo dudamos. Nosotros lo que decimos ahí es que hay labores, hay funciones que puede hacer una persona con discapacidad, capacidades diferentes, minusvalías, ya no sé cómo llamarlo, porque cada vez van cambiando el término y para mí todos son absolutamente lo mismo. Y no es nada ni despectivo, ni creativo, ni nada. Es una realidad que ellos mismos resumen como tal. Es que te falta un dedo cuando no te va a faltar una tontería. Pero sí que es cierto que a nosotros la labor que desempeñan estas personas, pues tenemos a Elisabeth, a Agustín, a Daniel, a Diana, tenemos a Antonio en Ponte Genil en Córdoba, pues hay un montón de personas, compañeros, que están tan integrados dentro de la empresa que os puedo garantizar que si no fuera por las muestras físicas evidentes nadie entendería o nadie vería aquello como algo anormal, como algo diferente a lo que es el resto. Elis, la pobre comentaba todo lo que ayuda. Probablemente ella no sabe la ayuda que nos está dando. De verdad, probablemente ella no se hace una idea de lo importante que es para esta empresa. No solamente un tema de comunicación, Vicente decía, la comunicación yo la entiendo en este sentido. Oye, nosotros somos una empresa y entendéis que una empresa tiene que ser agresivo es de un juicio de su justa medida. Tiene que vender, tiene que cobrar, tiene que pagar, para vender tiene que comunicar. Pero sí que hay ciertas cosas que está la ética, porque digo yo que en Abris yo también hago de ética. Entonces, en la comunicación social no vale todo. No vale todo. Por ejemplo, nosotros habéis visto en el vídeo que ha puesto ahora Vicente la última campaña que hemos hecho, hemos contratado a Pepe Perlíguez de Masterchef, este famoso, que el tipo es un tipo fantástico. Esa campaña de comunicación no tiene absolutamente nada que ver con alguna otra campaña de comunicación que sea en este sentido. porque a mí no me sale hacer una campaña de comunicación en el mismo sentido. No puede ser, es imposible, no tiene mucho sentido. Cuando hablaba también Vicente de cumplir la ley, la LISMI, yo no sabía ni el nombre, pero puedo poner un ejemplo de la semana pasada que Loli, la compañera de Vicente vino, ella lo vivió. O sea, nosotros nos llamaron de trabajo para una inspección de estas periódicas que le hacen, que debe ser lo más común del mundo entero, y presente. Tuvimos que llevar una pila de documentación, altísima, o sea, como cinco carpesanos, un auténtico disparate. Bueno, el inspector lo que nos llegó a decir es que nosotros estamos cumpliendo la ley, pero no lo hemos comunicado. ¿Qué os estoy diciendo con esto? Yo estoy cumpliendo una ley que no sabía que había que cumplir, esto lo hacemos porque a mí, como responsable de la empresa, me apetecía devolver a la sociedad parte de lo que nos están entregando. La LISMI, os digo que la cumplimos, pero había un, que no se había comunicado a no sé dónde, o sea, una botella, vaya. Y os digo eso, la ley se cumple, sin saberlo, muchas veces, la mayoría de las empresas lo cumplen. Sí que es cierto que este señor, el inspector, nos dijo que están haciendo muchas revisiones a muchas empresas para que cumplan esta ley, no para otra cosa, sino sobre todo lo centran para que cumplan esta ley. A mí me parece lógico, me parece lícito, me parece lícito que cada empresa cumpla con una ley, en este caso con la LISMI, porque, hombre, yo veo que tiene que ser así. Honestamente yo no soy mucho de tasas, de porcentajes, de ratios, oye, en el consejo de administración tiene que haber un porcentaje, no sé cuánto, de chicas, no, yo no lo veo así. Ahora, el que vale, tiene que estar ahí, y si puedes hacerlo, tienes que estar ahí. No solamente el que vale, sino que pueda recibir esa formación. Cuando nosotros hemos contratado a alguna persona, Agustín también lo comentaba, lo primero que se ha hecho ha sido formarle de lo que es esta empresa. Cuando hablo de formarle de lo que es esta empresa, es que el primer día, cuando nos juntamos todos los profesores, que hay 200 personas, estos compañeros vienen también, y estos compañeros entienden lo que es esta empresa desde dentro. ¿Qué queremos hacer con eso? Que ellos mismos se sientan parte de esta empresa, que estén integrados en la propia empresa. Solamente así, tanto ellos como nosotros, nosotros vamos a conseguir el objetivo que nos tenemos marcado, que es que Eli acompañe a los chicos, que haga la fotocopiar de los profesores, que Agustín, yo he estado con Agustín en Covisa, y esa imagen que salía, acompañando a los niños, todos los santos días lo hacen, todos. No hay un niño que salga solo de su clase y que no baje a Agustín las escaleras y se la lee. O sea, no es una cosa que hayan preparado para un vídeo, es una cosa que hace absolutamente todos los días. La formación tiene que estar, la formación por parte de la empresa, para que se integren dentro de la empresa, la formación por los compañeros que nos ayudan a prestar este servicio, eso es fundamental y eso tiene que estar. Luego tiene que haber también, ellos mismos asumen las actividades que realizan como propias y no os imagináis el sentido de responsabilidad que tienen de sus actividades. Lo veíamos también en el vídeo del Toledo. Yo puedo decir que tengo compañeros que los folios los dejan así, cuando lo lógico es dejarlo así. Estos cinco compañeros dejan los folios así, siempre. Es alucinante. ¿Qué quiere decir eso? El compromiso que estos compañeros tienen con su propia empresa es brutal. El retorno que la empresa recibe de esto es brutal. Y el retorno, no solamente el retorno de tranquilidad, el retorno económico es alucinante por la eficiencia que desprende. El retorno social es brutal. Y luego, evidentemente, a todo el mundo nos gusta que hablen bien de ti, que te halaguen porque digan, oye, pues esta empresa tiene no sé cuántas personas trabajando. Ya digo, de manera responsable. Eso no se vende. O sea, eso, yo siempre se lo digo a los compañeros de Vicente. A Vicente, oye, trabajar en una empresa como la vuestra o te sale de dentro es imposible porque yo he estado en una asamblea, en la última, en la universidad de este año, y el anterior, donde a otro compañero, Andrés, pues van los chicos corriendo a abrazarle, se le comen a besos, no le sueltan, baja del escenario y siguen abrazados con él. Eso lo hemos vivido los tres que estamos aquí, Agustín. Y yo, cada año que voy a una asamblea muestra de esas, veo lo mismo. Eso ya digo que tiene que salir de dentro. Eso no se puede ni comunicar, ni vender, ni nada. Eso sale solo. Bueno, yo no tengo mucho más que contaros, solamente una recomendación, evidentemente es, si tenéis oportunidad de contar, no solamente como tenéis una empresa un día, montáis algo, contratáis a alguien, evidentemente todas las cosas hay que hacerlas paso a paso. También os digo que esta empresa no ha contratado a todas las personas este año, o sea, el primer año de montar la empresa afuera. O sea, hay que ir haciéndolo poco a poco, hay que dimensionarlo y hay que hacerlo paso a paso. Pero os digo que la gratificación que vosotros tenéis, el retorno que vosotros tenéis, desde el punto de vista personal, es brutal, no se puede vender, o sea, ni se puede vender, ni se puede cuantificar, ni nada, porque va mucho más allá de eso. ¿Que hay una ley que cumplí? Pues seguro, de la que yo no tenía absolutamente ni idea, hasta la semana pasada con la inspección esta. Pues está por la inspección el grupo. Exacto. Pero evidentemente el retorno que os da es brutal. Y las afunciones que ellos desempeñan, en mi caso, yo no sé otro. Ah, una cosa, hubo que hacer un cambio y no nos tiembla la mano. Al principio del curso se contrató una persona que no cumplía con la necesidad del perfil, y se le dijo, oye, no puedo continuar. Ni dramas, ni nada, pues oye, no puedo continuar, se sustituye por otra persona, se acabó. Quiero decir, el consentimiento este de paternal no existe, porque ellos mismos se quieren sentir parte de la propia empresa. Entonces, si tú a una le tratas de manera diferente que al resto de empleados, cuando haces una comida solamente a él le das un regalo, o cuando hacen la cesta de Navidad a él le das una más grande, no se van a sentir igual que el resto de empleados. Lo que se trata es que se sientan plenamente integrados y plenamente identificar el resto de los empleados. Gracias, chicos. Gracias por aguantar la chapa. Gracias, Víctor. Bueno, ha dicho varias cosas interesantes, ¿no? ¡Qué alegría! Primero, si os dais cuenta, la estrategia de responsabilidad social está integrada por todos, es decir, todos son conocedores de esa estrategia. Es muy importante esto, ¿no? Para que todos lo entiendan y lo comprendan, porque la cultura organizacional es algo muy generalista. En segundo lugar, no es una estrategia o no es una acción que se mete a presión dentro del modelo de gestión, hay que meterse de forma natural, que Víctor lo ha dicho. No, esto no fue al principio, fue después, cuando ya la empresa estaba preparada para ello, etc. Por lo tanto, esas son dos acciones importantes. Otra cosa, como veis, la visión que tiene de Víctor es totalmente de normalización. Ha puesto un ejemplo muy fácil para realizar la comunicación. Había un chico que no cumplía con la operación y no pasó su periodo de prueba. Y, por lo tanto, se le comunicó que le había pasado su periodo de prueba y ya está. ¿Por qué? Porque algo que tenemos que estar haciendo, y que creo que tenemos que buscarles más, lo hablo por mí como entidades sociales, es que ellos también sean competitivos. Ellos también pueden ser competitivos. Cuando nosotros nos enfrentamos a nuestro primer contrato laboral, o a nuestra primera demanda laboral, o nos echan y tenemos que buscar trabajo, nos enfrentamos a una competitividad del mercado laboral. Nos enfrentamos a que hay un al lado mío que tiene mucha más titulación, mucha más experiencia, etc. Nosotros intentamos que ellos también entiendan que tienen que ser competitivos. Para eso tienes que formarte, tienes que enfrentarte a las exigencias que marca, si no pasa el periodo de prueba es malo, etc. Entonces, ese aspecto de normalización dentro de la herramienta de la acción social es muy importante. Es un ejemplo también de cómo ellos se han incorporado dentro de la acción social. Luego esto ya va mucho más en yoga dentro de una estrategia global. Hay que comunicar, que hay que difundir, que hay que buscar resultados, etc. Ya más a nivel empresarial. Pero como habéis visto, nace de lo que es una voluntaridad por parte de Víctor, que además sea de la norma establecida, que dice, oye, yo quiero dentro de mi organigrama contratar a personas con discapacidad. Luego hay una fase técnica, que somos ya los técnicos que nos tenemos que tratar de esto, y que tal vez los problemas ha visto, que bastante tiene. Bueno, pasamos al ejemplo de Solis. Ya sabéis, todos conocéis a Solis, la compañía saludadora muy posicionada en la región desde hace muchos años. Eduardo es responsable de su área social y cultural, es la persona que toma las decisiones dentro de lo que es la responsabilidad social de Solis. Nosotros tenemos una gran ventaja, nosotros nos enfrentamos a un tejido empresarial, que son pymes, principalmente, ya sabéis, en la región de Castilla-La Mancha, por lo tanto, tenemos la fortuna de, cuando hablamos de responsabilidad social, sentarnos con la gente que dirige las empresas y que toman decisiones. Como os había comentado antes, cuando nos enfrentamos a los departamentos de responsabilidad social, que tienen muchas grandes empresas, tenemos un problema, que ellos no toman las decisiones. Por lo tanto, el proyecto, la acción que nosotros presentamos, su viabilidad y su rentabilidad, se pierde por el camino. De hecho, luego, ellos mismos no lo dicen, ¿no? Cuando nos enfrentan a equipos directivos, a sus actos directivos, evidentemente, siempre hay rentabilidad a cortos plazos. Tenemos que olvidarnos de que la responsabilidad social tiene una rentabilidad económica de cortos plazos, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos la suerte de poder contactar con Solis Seguros. Más que nada, desde un primer momento, hubo muy buena sintonía por parte de Solis. Es uno de los grandes inversores que tenemos nosotros en nuestra fundación. Le presentamos un proyecto que llevamos también, que conservaba la alteración laboral de personas con discapacidad intelectual. Desde el primer momento, Solis nos hizo entender que, oye, yo quiero que se transformen en contratos laborales, es decir, que el impacto social sea muy, muy fuerte. Entonces, bueno, lo perfilamos dentro de un proyecto de responsabilidad social junto con ellos. Y luego también llevamos a cabo otro tipo de acciones, además de otras planificadas, porque tomamos otro tipo de acciones que son a través de lo que denominamos nosotros voluntarios formativos, que son cuando, lo que os he comentado antes, cuando los chavales van a la empresa y se pueden enfrentar de una forma en práctica, son chavales que están en una fase laboral muy precaria, que no saben lo que es una puntualidad o que no saben lo que es el rol del trabajador todavía, pues enfrentarse a esos modelos normalizados que Solis, a través de abrirnos las puertas de sus empresas, pues nos permite que ellos se enfrenten a ello, ¿no? Entonces, bueno, siempre hubo una muy buena sintonía. Nos marcamos como objetivo social es ofrecer las oportunidades laborales. El impacto social, como he dicho, estaba garantizado, se encuentra en una tasa de paro, por lo tanto, habría mayor posibilidades de retorno, mayor impacto sobre la reputación y la legitimidad de la imagen corporativa. Ofrecer la formación profesional, a través de lo que os he comentado, los programas de voluntariado formativo. Cumplimiento de la legislación, evidentemente, todo nace de algún cumplimiento de la legislación, de la que os comento, ¿vale? Pero lo he puesto, además, que si sé que estáis estudiando relaciones laborales, también para que lo sepáis, que ahí, ¿vale? Después lo consultáis y todo. Y generar un fuerte impacto social, dando oportunidades relacionadas con el empleo a personas con discapada. Todo estaba muy relacionado con el empleo, ahora queremos todavía abrir más las miras, porque, bueno, la responsabilidad social de Solis es muy grande. Nosotros llevamos lo que es la parte a dar oportunidades a creativos antes de la exclusión. Ahora comentará más Eduardo. Pero bueno, nosotros nos marcamos unos objetivos importantes y lo que hicimos el año pasado es firmar un convenio a tres partes. Por un lado, Solis como inversor, el cual financiaba los contratos de seis personas con discapacidad intelectual. Nosotros asumíamos la contratación por parte de la fundación, que es la que recibía esa donación, y después cedíamos a esos trabajadores a la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha para que ellos, en un proceso de digitalización, pudieran digitalizar documentos dentro de la Junta. Entonces, bueno, pues fue un convenio difícil, que ahora estamos pendientes de ver si lo renovamos o ahora lo renovamos, y si no, marcaremos otro tipo de estrategias o otro tipo de acciones. De tal forma que Solis, dentro de nuestra gestión empresarial, cuando nosotros diseñamos la estrategia ya con ellos, hablamos de, oye, ya bajo criterio de transparencia, nosotros siempre hemos estado en contra que desde la fundación, cualquier donación que recibamos se quede en la fundación. Nosotros siempre hemos marcado que, oye, si decidimos una donación para chavales con discapacidad, lo principal es que llegue a esos chavales, no que se quede en mi estructura. De hecho, si todos estáis invitados para visitarnos en cualquier área, de cualquier lado, en cualquier momento, pues se da cuenta de que nuestras redes sociales son pequeñísimas, solo estamos los trabajadores que tenemos que estar en esas redes sociales, porque nuestros recursos, nuestra infraestructura es mínima. Lo que queremos es que el chaval salga de nuestra empresa y pueda enfrentarse a esta gente que la acompaña. Por lo tanto, esa transformación de esa donación en contratos, luego lanzábamos esos contratos a un mercado de trabajo normalizado y ellos se podían enfrentar con su contrato de trabajo a esas exigencias del mercado de trabajo normalizado. Esto es una forma de colaboración con la que partimos en su momento, que luego se ha ido diversificando. Luego, como os comento, establecemos otra forma de colaboración que es a través de lo que llamamos voluntario formativo, en la cual chavales con discapacidad van a la sede de Solis a digitalizar documentos y se enfrentan a jefes de Solis, se enfrentan a una puntualidad, se enfrentan a una exigencia social de poder sentarse con alguna persona sin discapacidad ninguna, que tenga sus rollos o sus buenos o sus malos rollos, que siempre hay buenos rollos, porque la persona con discapacidad es siempre bueno, o por eso eso nos dicen, etc. Entonces, esa es otra forma de colaboración que ha diversificado en eso porque ellos han querido ampliar esa acción de responsabilidad social. Con lo cual, también el impacto social está garantizado y las estrategias de retorno también debían de estar garantizadas. Objetivos. Igual, como os he dicho, siempre objetivos intangibles, la reputación, imagen corporativa, satisfacción por parte de los clientes que vean a chicos con discapacidad que Solis es una aseguradora que se compromete con la gente de la comunidad de Castilla-La Mancha, etc. Cumplimiento de la normativa, entre otras cosas, que buscamos la eliminación de sanciones, es decir, cuando viene una especie de trabajo, como bien ha dicho Víctor, porque está aquí con la resla, etc. Y luego unas ventajas competitivas en diferenciación, porque Solis es la única compañía de seguros que realiza este tipo de proyectos, este tipo de programas. Entonces, si tengo que hacer la comunicación para difundirlo, que no puedo decir que es la única compañía de seguros que realiza este tipo de programas. Entonces, pasamos al vídeo de Solis y damos palabra a Eduardo para que os explique. Por segundo año consecutivo, Solis Seguros ha sido reconocida como la aseguradora más solvente de España. Con más de 80 años de historia, la aseguradora más solvente de España se fundó en Toledo en 1933. La entidad Castellano Manchega es noticia, además, porque ha sabido encaminar sus pasos por la responsabilidad social empresarial de la mano del Grupo CECAP. Durante 2014, Solis Seguros ha trabajado por la inserción laboral de personas con capacidades diferentes con la contratación a través de Fundación CIES de seis jóvenes que realizaron trabajos de digitalización documental. En 2015, Solis Seguros ha dado un paso más al dedicar recursos de su área social a la formación laboral de jóvenes con especificidad para mejorar sus posibilidades de empleo. Gracias al acuerdo suscrito con Grupo CECAP, nueve jóvenes con especificidad se van a formar como digitalizadores en las propias oficinas centrales de Solis. Utilizando metodología propia, un profesional de CECAP apoya a estos jóvenes en su proceso de capacitación laboral. Pues digitalizando las pólizas, digitalizando pólizas. Bueno, es que me ha sido, es que es mucho de menos, pero aquí es más cómodo. Pues solo venir una vez o dos a la semana para asegurarme que el trabajo que están realizando lo hacen de forma correcta, llevar un poco el registro de las pólizas o los documentos que van digitalizando a lo largo de cada día y pues nada, asegurarme de que todo vaya bien y de que su proceso de capacitación vaya evolucionando de forma positiva. El resultado es evidente y demuestra las altas capacidades de estos jóvenes para el trabajo. Hago 14 expedientes y 120 documentos. La aseguradora más solvente de España, Solis Seguros, muestra así su compromiso con su tierra y con sus gentes, trabajando para seguir siendo una gran empresa socialmente responsable. ¡Muchas gracias, Solis! Bueno, pues habéis podido comprobar también que parte de su responsabilidad social está destinada a dar oportunidades laborales a personas con discapacidad intelectual. También habéis visto, como ha hablado Adolfo, que es uno de nuestros técnicos de interacción, que forma parte de los equipos de apoyo que tienen, como se había dicho, sobre los objetivos. Para los departamentos de Recursos Humanos son muy importantes porque personalmente son profesionales que están especialistas en trabajar con personas con discapacidad y en sacarle la máxima caballena, el máximo rendimiento y cumplir con los objetivos sociales deseados. Es lo que habla de recursos compartidos. Son profesionales nuestros que nosotros aportamos al proyecto para que se consigan los objetivos y los ajustados del proyecto. Paso la palabra a Eduardo para que os comente, como responsable de la área social y cultural del Solis, pues su experiencia y su iniciativa dentro de lo que es la responsabilidad social del presidente. Buenos días. Bueno, menos mal que ha dicho al principio que iba a ser esto algo interactivo. Yo voy a intentar que vosotros alguno al menos hable un poquito, ¿no? Yo, como veis, me dedico a llevar el área social, la comunicación y la responsabilidad social de una empresa de seguros. Así desde vuestro lado, con vuestra edad, diréis vaya peñazo de trabajo que tiene que tener este hombre. Una empresa de seguros así desde fuera parece algo muy árido, ¿no? un rollo, ¿no? ¿Qué es lo mejor que os puede pasar con una empresa de seguros? ¿Cómo os sois asegurados? Pues, básicamente, no saber nada de ella. Porque quiere decir que tenéis ningún siniestro, ni os habéis dado cuenta con el coche, ni os habéis dejado el grifo abierto, ni os ha pasado nada que os haga tener contacto con esa empresa. Claro, para vosotros. Sería mal negocio si no os asegurados ni os ha pasado nada de nosotros porque en el momento que llega la hora de grabar el seguro, pues a lo mejor se acuerdan de otra compañía que ha contratado a Naval o a Matías Paz o a Hotel Bosque y le envuelven el seguro y nos queda sin un cliente. Entonces, el equilibrio que tenemos que alcanzar entre que se nos conozca se abre de nosotros y de lo que se abre sea algo positivo y amable pues no es fácil, sobre todo cuando trabajas con unos recursos limitados en comparación a los que pueden tener esas empresas que sí son capaces de pagar a Rafa Nadal o a Matías Paz o a Vicente del Bosque. Nosotros somos una empresa toledana, regional con los recursos de una empresa regional. Bien, es cierto que tenemos 100.000 clientes que llevamos por ejemplo en Ciudad Real desde el año 94. Si os gusta el balonmano por ejemplo sabréis que aquí patrocinamos al Cacerío como ya hicimos hace muchos años tenemos una oficina en Ciudad Real hace mucho tiempo en el Calle Reyes pero tenemos que estar pendientes de que se nos oiga, se nos escuche continuamente. En eso tiene una parte importantísima la comunicación y la responsabilidad social es una parte vital de esa manera de interactuar de una manera amable y responsable con la sociedad. Por ir por partes como no ha podido venir el presidente del Toledo y ya que se nos ha mencionado pues imaginaros para nosotros lo importante que es que se nos asocie a cosas positivas. Un patrocinio no busca nada más que notoriedad de marca de una manera positiva. Evidentemente cuando patrocinamos al Toledo si el Toledo gana partidos mucho mejor si el Toledo asciende mucho mejor pero que importante también es que ese club tenga una imagen positiva. Imaginaros ahora lo difícil que va a ser por ejemplo para Osasuna encontrar un patrocinador. ¿Verdad? Pues claro cuando yo entablo con mi asociación con el presidente del Toledo evidentemente nos cuenta todo pero yo me gusta tener con las personas una hacienda de interacción que me permita conocer un poco por dónde va esa persona por dónde va esa institución qué rezuma qué valores desprende y para una marca como nosotros que encima vendemos seguros que es una cosa intangible nosotros no vendemos esto que podría decir la empresa que fabrica este gráfico pues es transparente es duro es bueno un seguro es algo intangible lo mejor como decía al principio es que no tengas ningún conocimiento de ese producto en todo el año es complicado entablar relaciones con empresas que vendan bien tu producto cuando es intangible pues el Toledo es una de esas acciones que aparte de que el club vaya bien queremos que tenga una actitud amable y responsable entre la sociedad y el vídeo que habéis visto pues es muy buen resumen de lo que es esa institución hoy en día una institución humilde pero que dentro de su humildad es socialmente responsable y ejemplar como también pues están aquí en esta mesa en la otra parte la que habéis visto de de los chavales con especificidad pues para nosotros y lo que quiero decir claro que no estamos haciendo ninguna ola de caridad ¿vale? es muy importante destacar esto porque vosotros dentro de nada seréis gestores o empleados de empresas grandes y pequeñas y a lo mejor toca tomar decisiones en el sentido este de aplicar la ley LISNI o aplicar la responsabilidad social no estamos hablando de caridad ¿vale? es una cosa que seguramente ha quedado implícita en las palabras que ha dicho Vicente todo este rato estamos hablando de normalización de tratar a estas personas como lo que son personas en muchos aspectos más válidas que cualquiera de nosotros para ciertas acciones nosotros como empresa como bien habéis visto de 82 años del año 33 hasta acá hemos generado documentación a escuertas documentación mucha de ellas generada en la época analógica previa a la a la hebra digital que hace que hoy tengamos los documentos en formato digital muchas de esas pólizas siguen en vigor hay mucha gente que lleva con solis a lo mejor 50 60 años incluso tenemos algún mundo a lista imaginaros que fidelidad que bonito estén también eso pero eso documentalmente es un problema informático pues esas pólizas había que pasarlas a formato digital y cuando nos enfrentamos a ese reto porque la tinta como bien sabéis se va dividiendo y hay pólizas que corriamos el riesgo de que se perdiera la información que se ha estado en vigor pues teníamos el reto de digitalizar todo eso y vimos esta opción de encargar como una empresa más profesionalmente válida válidísima encontrar estas personas fue para nosotros un alivio enorme como os digo no es calidad es encontrar un servicio profesional con una calidad excelente os puedo decir Vicente Luz tendrá los datos mejor que yo que porcentaje de de error dan estos chicos a la hora de digitalizar 0,05% 0,05% a mi me ponen a digitalizar y os aseguro que fallo bastante más que el 0,05% de documentos porque es una tarea muy rutinaria muy tediosa que exige mucha concentración tienes que asociar cada documento un número de póliza que a lo mejor es una lista de siete o ocho números con un nombre y un apellido que tiene que corresponderse todo un verdadero rollo pero ellos lo hacen con una profesionalidad con un entusiasmo con una capacidad que os sorprendería para nosotros es una lección todos los días de llegar con el ánimo que llegan con con el buen rollo que transmiten como bien decía Vicente lo bien que se han integrado lo bien que interactúan con nuestros compañeros y la alegría que dan al al entorno laboral con lo cual como os decía al principio no es que también un cumplimiento legal no es que también mejorar nuestra imagen es la plasmación de lo que decíamos al principio de algo en lo que nosotros creemos como marca primero como personas luego como marca si no crees en ello sería raro que estuviéramos aquí hoy sentados por suerte la dirección de mi empresa y yo mismo estamos convencidos de la necesidad de que las empresas líderes de la región vayamos tomando estas acciones y en cumplimiento de eso tenemos la suerte de tener también la región a entidades como CIFK Futurvalía representadas aquí por Vicente que van canalizando todo esto y cuando vosotros dentro de nada tengáis esas esos puestos de responsabilidad en empresas y tengáis que tomar decisiones de este tipo pues espero que os acordéis de de esta charla de hoy de personas y empresas como nosotros para que toméis decisiones socialmente responsables y humanamente también responsables y no olvidéis que estas personas necesitan que su entorno laboral sea normalizado muchas gracias dos cosas importantes que ha hablado además de todo lo que ha dicho primero la importancia y la intangibilidad de lo que estamos hablando de la gestión empresarial y por otro lado la gestión de valores que no es otra cosa que gestionar el comportamiento de la empresa entonces ellos determinen que supongo que los valores tienen que estar bien consolidados y por lo tanto bien implantados y eso se deriva en este tipo de acciones hay algo que a modo de anécdota quiero contar más que nada porque bueno a lo mejor alguno de vosotros entra dentro de un departamento de recursos humanos nosotros cuando al inicio de Futururía Futururía ya va trabajando en el 2006 cuando empezamos ya a transformar las acciones en proyectos laborales con contratación muchos empresarios nos contaban que uno de los principales problemas que tenían era el estereotipo de que tenían un alto grado de absentismo es decir el grado de su discapacidad tenía un alto grado de absentismo llevamos a cabo un proyecto de digitalización de la entidad financiera la directora de recursos humanos nos transmitió este problema esta preocupación por su parte de que estos chicos faltan tal ¿no? lo solucionamos de la forma más sencilla que se puede solucionar y es dialogar primero con las familias que entiendan que el chaval está trabajando y no puede faltar a su puesto de trabajo luego con el colector de recursos humanos que entiendan de que son personas que necesitan ciertos apoyos y necesidades etc. por lo tanto el grado de absentismo la tasa de absentismo anual fue del 0% ningún chaval se dio de baja laboral durante ese año por lo tanto a veces la cosa que parece más complicada de gestionar es lo más sencillo dialogando comprendiendo como ya dice Eduardo bien cierro ya la presentación no se si si realmente en minutos bien cierro la presentación con unas cuantas conclusiones y luego bien dice Víctor y Eduardo también bueno hablar de lo que queráis os sentiros con la libertad de preguntarnos y las preguntas que os vemos muy callados así que por favor si tenéis cualquier duda o cualquier cosa que nos queráis contar o poder reflexionar conjuntamente cuanto más gestionemos el conocimiento conjunto bueno la responsabilidad social nace como hemos dicho de un compromiso por parte de la empresa que busca que el impacto de esas actuaciones sea positivo para la sociedad siempre es bueno y cualquier empresa genera un impacto social por lo tanto independientemente del tamaño de la empresa la responsabilidad social y la ética están muy relacionadas estamos legados a la estrategia corporativa en el conflicto entre ética y retorno es decir la empresa está para ganar dinero lo que pasa es que hay un concepto de responsabilidad social que a mi me gusta mucho que dice no vale con ganar dinero cualquier empresa pero bueno tú haces una empresa para ganar dinero importancia de la intangibilidad de los activos intangibles la reputación imagen corporativa valor agregado satisfacción reconocimiento etc. cualquier activo intangible es un activo que se gestione por lo tanto que puede dar buenos resultados a la empresa la clave para conseguir retorno tangible es la forma de gestionar esos activos intangibles nos estamos encontrando cuando hablamos con empresarios no es el caso con las dos personas que me acompañan pero muchos empresarios con los que hablamos no saben gestionar mucho la intangibilidad de su empresa no saben salir de su balance de su cuenta de contados bueno pues de todo se aprende y yo creo que la universidad como fuente de conocimiento yo creo que el mejor marco de la universidad para presentar este tipo de actuaciones la responsabilidad social contribuye a mejorar la competitividad en el mercado genera ventajas competitivas está más que demostrado no hace falta que lo diga yo seguramente la habéis oído la habéis estudiado etc. no hace falta que lo diga yo sí, genera fuente de ventajas competitivas sobre todo las marcadas por la diferenciación que a veces son las más difíciles de conseguir debe ser una estrategia incorporada en el modelo de gestión de la empresa es decir, no es algo de nada hemos visto en los ejemplos que os han comentado tanto Víctor como Eduardo no es una estrategia hay nada que está por ahí que lo digo yo como soy empresario lo digo yo como soy el jefe y que todos tienen que entrepaderos no, necesitamos la complicidad por parte de la empresa porque está muy alineada con la cultura organizacional con los valores compartidos tiene un carácter intrínseco personal está muy ligado a la que es la personalidad de la empresa y vosotros como trabajadores de esa empresa dirigentes de esa empresa por lo que seáis como vayáis a ser tenéis que participar en esa personalidad de la empresa la personalidad de la empresa la tenemos que moldear entre todos los que formamos parte nada más ahora pasamos si queréis a un turno de preguntas si queréis a comentar unas preguntas comentar reflexionar cualquier cosa que hayáis oído deciros que el 15 y el 16 de abril no, el 16 y el 17 de abril perdonad estamos organizando en Toledo el workshop internacional de responsabilidad social deportiva Agustín os va a dejar algunos panfletos ahí para si queréis participar ¿vale? donde vamos a tener además de los presentes va a haber clubes de fútbol representados como la Fundación de Real Madrid Fundación Atlético Aramiel Lobosan etc. os damos información por si queréis participar de alguna forma y se va a cabo el 16 y el 17 de abril ¿de acuerdo? aquí están mis datos de contacto por si queréis poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa si queréis poneros en contacto tanto con Vito que con Eduardo utilizar esos medios para ponernos en contacto yo creo que es importante entonces muchísimas gracias por vuestra atención esperamos que no os hayamos dado mucho el palique y nada muchísimas gracias de verdad es un negocio que en teoría no solamente es económico es un trabajo es como un itinerario formativo individualizado es decir y nos hemos dado cuenta que esa herramienta nos permite saber donde el chaval tiene capacidades para trabajar hay chavales que salen capacitados para trabajar como ordenanzas o como señores administrativos y otros que salen pues empacetados etc. ¿no? es un proceso tardío es un proceso costoso que no está sujeto a una temporalidad cuando aparecen los procesos de selección después de una demanda de un empresario que quiere un trabajo de discapacidad es cuando empieza a funcionar toda la maquinaria ¿no? es algo bastante complicado y luego están los equipos de apoyo que se han visto en la DORFA que es un profesional especializado en recursos humanos que hace una capacitación en el puesto de trabajo porque en el puesto de trabajo se encuentra ante numerosas variables no controladas ¿no? se encuentra ante un compañero que no sabe cómo tratar con él por lo tanto se le explica al compañero cómo tiene que dirigirse se encuentra hasta pautas dentro del rendimiento importantes por ejemplo nuestros profesionales en la área laboral analizan hasta los pomos de las puertas para ver si el chaval tiene capacidad suficiente para ponerle la puerta entonces llega un momento en el que se hace a través de una análisis y un estudio muy muy individualizado y los procesos de selección nos orientamos a él después cuando nosotros ya sacamos los ratos de acción y los ratos de idoneidad de esos chavales de esos chicos de esos trabajadores potenciales ya es el empresario junto con nosotros los que ya determinan porque ni cada que quiera solo van a trabajar a sus empresas luego ya está la parte ya más normativa más empresarial ¿no? por ejemplo la proyección de riesgos laborales pues como sabéis en este caso cuando son personas con discapacidad pues tenemos que tener muchos cuidados las acciones y actividades coordinadas junto con ellos etc. etc. pero es un proceso muy minucioso muy lento y sin ninguna temporalidad hay chicos que los equipos de apoyo tardan dos horas en retirarse y hay chicos que tienen equipo de apoyo hasta tres años ¿por qué? pues porque tienen una mayor dificultad para enfrentarse a las estrategias sociales normalizadas lo importante y nuestra filosofía es que se enfrenten a ellos es decir que se enfrenten a pautas sociales totalmente normalizadas no a que venga nuestra estructura sino que no que la sociedad se adapte a ellos sino que ellos se adapten a la sociedad yo tengo dos preguntas para todos un poco en general primero decir que ha sido muy interesante la ponencia de los tres gracias y seriamente es decir ¿son contratos en prácticas o son contratos normales? y la segunda pregunta es si reciben ayuda del gobierno ustedes como empresarios reciben ayuda del gobierno por contratar estas personas yo no yo no yo te digo que no ahora hombre de hecho lo que hacemos es evitar una vuelta hay que veras a hacer una pregunta se nota que soy de plazones laborales no habéis todos a si mirad con respecto si vamos a ver los proyectos laborales tienen dos puntos una función ya cuando el chaval está preparado está en un estado de aprendizaje que nosotros llamamos generalización en cual el chaval ya se puede enfrentar a lo que es un contrato de trabajo entonces ahí sí que los proyectos se transforman en contratos laborales por ejemplo en los dos ejemplos que hemos traído en el de victor y el de solicis se han transformado en contratos laborales en chavales que estaban en un periodo ya de generalización por ejemplo los chicos que habéis visto por ejemplo en Solis son chavales que han estado cinco años digitalizando ya en otras compañías por lo tanto ya ellos ya saben cuál es su trabajo etcétera pero luego también es muy válido lo que son los voluntarios formativos en los cuales los chavales se encuentran en un periodo precario que no se encuentran ninguna experiencia laboral y lo que firmamos es un acuerdo con la empresa para que la empresa nos permita abrir sus puertas y que se enfrenten a las exigencias sociales totalmente normalizadas esos son acuerdos en prácticas a veces son becados por ejemplo en el caso de Solis también está empezando a becar a chavales para cubrir gastos como por ejemplo de desplazamientos etcétera pero normalmente se firma un acuerdo con la empresa en la cual se cubre totalmente se asegura lo que es el alumno en prácticas y está dentro de no un contrato ni formativo en nada sino simplemente que nos permite a nivel metodológico poder enfrentarnos a esas cuentas sociales con respecto a tu segunda pregunta del tema de la salida sí, nosotros recibimos por futuro valía recibimos una ayuda que nosotros siempre hemos partido de la idea de que esa ayuda tiene que llegar al contrato del consejero nosotros hace 5 años la ayuda consiste en una es un centro especial de empleo y consiste en que por cada contrato laboral no subvencionado por otro organismo público la junta de comunidades en este caso la consejería de trabajo te da el 50% del salario mínimo interprofesional ¿vale? entonces recibimos aproximadamente para que os hagáis una idea por un contrato de media jornada son 165 euros nosotros siempre partíamos del hecho de que esa ayuda no nos tiene que dar en una estructura tiene que llegar al chico o al empresario que contrata al chico de alguna forma entonces hicimos una fórmula en el 2008 que nos permitió aumentar nuestra plantilla en un 72% y eso consiste en una sencilla razón yo facturo una prestación de servicios al empresario pero inyectando la ayuda por lo tanto la facturación a nivel de costes es mucho menor ¿vale? entonces ¿qué pasa? que el empresario veía que era un servicio barato la calidad y la productividad de ese servicio nosotros a través de nuestro rendimiento y nuestros trabajadores la garantizábamos y tal normalmente lo importante de las ayudas es que no se queden en las estructuras de las entidades sociales sino que se queden directamente para el chico de la chava recibimos esa ayuda evidentemente de las entidades que os he mostrado prácticamente CK por ejemplo estaba anterior en un 86% por la Junta de Comunidades entre toda la Consejería de Sanidad a mí mi sueldo me la paga la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de los programas de institución social laboral y mantenimiento de puestos de trabajo es fundación la que recibe ya inversión privada y la que se mantiene totalmente con inversión privada pero sí como entidades sociales ellos no lo que pasa es que luego el empresario si contratan al trabajador de forma indefinida pues tiene sus bonificaciones en los seguros sociales etc. etc. también tiene una ayuda directa creo que está ahora mismo en 3.700 euros o algo así si hay un contrato directamente un indefinido pero claro fijaros si vamos a ver si ahora mismo contratar un contrato indefinido no es que esté valorado dentro del mercado de trabajo es casi imposible entonces claro pues mucho incentivo y muchas ayudas a la contratación que quieras dar de hecho se ha cargado hace poco la Junta de Comunidades una ayuda pero las exigencias de la ayuda de mantener al trabajador durante 3 años digo la verdad porque nos encontramos con la dinámica y la presión del mercado y decimos quién va a estar en el mercado durante 3 años entonces a lo mejor no puedo garantizar el compromiso de cumplir ese contrato y mantenerlo durante 3 años entonces esas ayudas en mi opinión y es totalmente discutible no sirven para mucho no incentivan lo que es la contratación tenemos una cometida social lo hacemos y dentro de nuestra filosofía es que no se quede en nosotros sino que de alguna forma llega el empresario pues llega el trabajador de lo que se trata de lo que se trata de lo que estamos entiendo es la normalización de los compañeros osea yo te digo que a las comunidades de empresa vienen estos 5 compañeros y tienen el mismo para nosotros tienen el mismo tratamiento que tienen los la cantidad de profesores que tenemos por ahí tienen un contrato por las horas que hacen un servicio lo que es suele ser de septiembre a junio osea lo mismo que el resto de compañeros de la empresa lo decía bien se trata de que ellos mismos se sientan integrados dentro de la propia empresa ellos mismos hagan las funciones que tienen que hacer dentro de la empresa y si no las pueden hacer no pueden trabajar aquí bueno pasaría cualquiera de nosotros si mañana no reportamos el beneficio que tenemos que reportar como sea de la sociedad social dejarnos que ahora mismo pero incluso cuando nosotros contratamos y prestamos el servicio a la empresa estamos trabajando y estamos luchando mucho para que incluso hacer una medida de responsabilidad social muy importante a nivel genérico y es que los convenios que regula la controlación de las personas con discapacidad sean similares al de un convenio que no regula la de las personas con discapacidad es decir un operario dentro de un convenio estatal que no tiene discapacidad puede cobrar incluso hasta 300 euros más al mes que un operario en la misma categoría que tiene con discapacidad bueno como dice Víctor vamos a tirar la normalización desde la base ¿no? trabajamos con el plan de gestión todos juntos desde la base ¿no? más preguntas 5 minutillos si queréis hacerle vosotros alguna pregunta a ellos esa pelota nunca la hayan puesto en mi tejado esa es la gran oportunidad que tenéis para que luego ¿vosotros elegiríais un producto de una marca que fuese en el producto que fuera valorando este tipo de acciones? ¿vosotros como consumidores lo valoráis? ¿quienes? levantad la mano ¿quienes comprarían un producto conociendo las o por ejemplo contrataría un seguro con Solís o iría a las clases de idiomas de Getgrid o cualquier otra empresa que supieras que es socialmente responsable le elegirías a otra o tendrías en cuenta otras variables como por ejemplo el precio las características la campaña de marketing o lo que sea no sé es que en España siempre hablamos de la responsabilidad social del estado de las empresas pero también hay que hacer un poco yo también soy consumidor de otras cosas tenemos que hacer un caminar un largo derecho todavía en la responsabilidad individual gracias a Vicente a Víctor y a Eduardo por venir fuerte aplauso para ellos gracias 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 gracias